El Club Deportivo Badajoz saca un valioso empate de su visita a Tierras Canarias, en un partido que se le puso muy cuesta arriba debido al tempranero gol de Yaray en el minuto 5 tras fallo de la defensa pacense. Pero los jugadores blanquinegros no perdieron la cara al encuentro y consiguieron remontar el partido. Primero con un gol de Aloisio, su cuarto gol en dos partidos tras un saque de esquina votado por Curro y el segundo de los tantos sería obra de Tete ya en el minuto 89, consiguiendo dar la vuelta al marcador aunque poco duraría la alegría ya que a instantes finales Saúl ponía el 2-2 definitivo. Por lo que el Club Deportivo Badajoz se coloca decimosegundo en la clasificación a un punto de la liguilla de descenso que la cierra el Montañeros y a 6 del descenso directo, el Pontevedra.